Música Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de hoy martes 15 de enero del 2019 Aquí estamos en de mañana, gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir el contenido de hoy con noticias, análisis, comentarios, entrevistas interesantes Hoy vamos a tener a Julio César Lizardo en la entrevista al Café Caliente y también vamos a tener al Dr. Keita Kihima, un Dr. japonés especialista en los microorganismos eficaces que nos estará explicando cosas muy interesantes No se pierda estas entrevistas de hoy y todo el contenido que le tenemos en de mañana de todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas orobadas También al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata Ahí tenemos también el Canal 41 que nos une a la Olímpica, Ciudad de la Vega El 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca, también al Canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste Santiago, la ciudad de los 30 caballeros y para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canán en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande, grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Obreña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos compartiendo con ustedes todas las incidencias de hoy De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED que nos dice que para el día de hoy estará mayormente soleado ha disminuido mucho la cantidad de humedad en el aire y los vientos del este y nordeste que están arrastrando algunos campos pues traerán algunos chubascos débiles en la zona del nordeste cordillera central y parte de la montaña También las temperaturas estarán agradables durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, ya aumentándose la mañana se tornará un poco o ligeramente calurosa no obstante en la mayoría de las zonas de montañas de nuestro país las temperaturas van a estar sumamente agradables tenemos unas condiciones estables del tiempo y el día propicio para cualquier actividad De inmediato compartir con ustedes también los que nos tiene preparado producción Producción para hoy nos tiene preparado El asunto del hospital de San Francisco de Macorís, San Vicente de Paul Este hospital que en el mes de diciembre el director, el doctor Ureña, hiciera de público conocimiento a través de la prensa que el hospital estaba dotado de seguridad de policía nacional y también del ejército nacional que habían enviado de la dotación del ejército efectivos a ayudar con la seguridad en el hospital cosa que era muy solicitada por él como su director y también muy deseada por los doctores que allí laboran y todo el personal que allí laboran por algunas escenas de violencias que ahí tienden a trasladarse hasta el hospital cuando se significan algunos episodios violentos en algunos sectores de la ciudad tienden a ir a culminar en el hospital y por lo tanto se requiere de seguridad en ese centro hospitalario Sin embargo, producción ha ido varias veces al hospital y no ha encontrado ningún tipo de seguridad ni seguridad del mismo hospital ni seguridad de la policía nacional ni seguridad de la Armada Nacional, de la Guardia Nacional Entonces, esto pone en peligro a los doctores que ahí laboran pone en peligro también a los pacientes que ahí se encuentran y pone en peligro también a los familiares de los pacientes que están prestándole atenciones, que van a visitarlo porque he sabido que en el entorno del hospital también se registran muchos atracos ¿Por qué? Bueno, no hay hora para un paciente ser llevado para una persona por cualquier cosa ser llevado al centro hospitalario usted va en la madrugada, va en la noche, va a cualquier hora ¿Y qué hacen los individuos al no encontrar seguridad? al no ver seguridad ¿Se aprovechan? El ladrón no tiene, los atracadores no tienen ningún tipo de parámetro van y se aprovechan y entonces atracan, roban en todo el entorno del hospital más cuando hay unos apagones por esas calles que por ejemplo La Hosto y otras calles que hay por ahí ahí es fuerte el asunto, es muy fuerte por lo tanto se requiere atención, vigilancia para evitar mayores consecuencias, mayores casos dentro del perímetro del hospital y a los alrededores también vamos a escuchar algunas declaraciones que tenemos preparadas para ustedes Este año el hospital San Vicente de Paúl dando respuesta a las necesidades que tiene el personal que labora en esta institución, también la ciudadanía como tal hemos recibido el apoyo de parte del coronel del ejército y se nos han asignado dos miembros del ejército para que fueran parte de nuestra seguridad esa seguridad viene a fin de fortalecer y evitar que nuestra institución sea la puedan ocasionar daños, personas que vienen desaprensivas al hospital pero también los mismos ciudadanos como tal van a tener mayor seguridad dentro de la misma y en la parte periférica de nuestra institución Esas fueron las declaraciones que emitiera el director del hospital, el doctor Ureña en diciembre, acerca de la seguridad que le había sido otorgada por parte de la policía nacional y por parte del ejército nacional pero antes de entrar en detalles vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Julio, buenos días amable televidente a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos permita desenvolver en él y que nos dé inteligencia yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos ustedes el favor que nos brindan cada mañana de hacer este su programa el número uno de mañana por el canal 10 de Telenor saludar a toda esa gente que nos aborda en las calles que les gusta el programa, que les gusta nuestro planteamiento la línea programática de todo el contenido que diariamente de lunes a viernes le tenemos en de mañana Julio, es interesante el tema Lo que el doctor dijo es modo de recuerdo Sí, porque ahí vamos en ese sentido ya que lo que se ha hecho es una especie de sondeo para comprobar que el hospital San Vicente de Paúl está resguardado por autoridades competentes para evitar conatos de violencia que se dieron en el pasado y que aún al parecer no se logra eso para nosotros nos llama poderosamente la atención porque fue anunciado como modo de recordación se ve en las imágenes del director como un apoyo al personal que allí labora sobre todo en emergencia pero también en el área de planta donde están las habitaciones cuántos cuentos han ido a la asociación de malhechores de aquí de esta zona ha visitado habitaciones a enfermos y le ha llevado todo y en los alrededores también mucho atraco y cuando sale en el área ¿Y cuántas veces no hemos tenido nosotros noticias desagradables dentro del mismo hospital en emergencia? Por ejemplo Esas son las mayores Entrando, entrando Esas son las mayores Vienen las contiendas y vienen las diferencias y se ventilan ahí entrando Entonces tú te imaginas un hospital como este que recibe gente de todo el nordeste sin una seguridad Mira, producción ha ido los periodistas han ido los reporteros han ido varias veces y no han encontrado ni seguridad del hospital ni de policía ni de guardia Entonces lo que dijo el doctor Ureña en diciembre que lo dijo con mucha alegría porque él estaba siempre solicitando esa ayuda y en esos momentos estaba ahí pero simplemente se la retiraron sin para acá ni para allá le retiraron la seguridad al hospital Un llamado a la policía nacional y un llamado al ejército nacional que envíen seguridad al hospital ahí debe de haber seguridad de noche y de día Ustedes saben dónde estamos Ustedes saben cómo está la sociedad hoy en día y todos los problemas que hay y tantas enemistades y todo va y se ventila allí Sí Llevan un herido y atrás van los agresores o van también los familiares y se juntan todos allá y ponen en riesgo la vida de los mismos pacientes la vida también de los médicos que eso es lo que se necesita que estén en un ambiente hábil para que le asistan Y lo único que tiene el médico es la intención de atender no tiene un arma de fuego en la mano para defenderse Entonces es necesario que esa seguridad esté ahí No solamente de nombre no solamente una semana o un día o un operativo navideño No, es que esté siempre porque debemos reguardar la vida de los que laboran ahí de los médicos y de los trabajadores que están en el hospital y de los mismos familiares que llevan sus enfermos ahí Bueno, yo creo que nosotros tenemos un país que nos resulta en todo paralelo Dos países por las mismas o las repeticiones de las mismas necesidades y que se atienden en vías de publicidad y promoción Lo hace el Estado que es el principal promotor de acciones y a la vez se vive totalmente como lo que hemos reclamado sin cumplimiento Pero Francis cualquier funcionario medio tiene policía en su casa Ah no Tiene guardia en su casa Eso es un lujo Anda caminando Entonces no tiene el hospital seguridad Pero eso es una contradicción Es una contradicción Es una contradicción Esa es la vida paralela que lleva la República Entonces así nosotros no podemos tener una vida que uno pueda sentirse seguro que uno pueda sentirse bien Se dice que hay uno 15 mil efectivos policiales que es cuidando gente que están cuidando funcionarios Pero aquí se anunció Aquí se anunció recientemente que habían entrado una cantidad que no recuerdo de efectivos policiales Bueno aquí llegaron ahora más efectivos policiales Entonces ¿Qué está pasando? Ustedes han visto lo que ha sucedido en este inicio de año Pasó la cama en la cabañuela No es terrible Si es por lo que pasó en la cabañuela no es solamente la de lluvia Los atracos que se dieron y los actos de violencia que se dieron en esos 12 primeros días del año no puede decir a nosotros que el año viene fuerte ¿Y tú sabes lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Dos muertos en intercambio de disparos en Jaina tres muertos entre banda en el Simón Bolívar y aparece entre acribillado y quemado en una jipeta en un cañaveral de la Romana ¿Eso fue ayer? ¿Tú recuerdas mi icono y mi molestia cuando yo vi en el periódico Listín Diario que llama la atención ya la ausencia de banda eso era lo que estaban buscando reactivarla Pero mira Francis parece ser que él le hacía o era para ocultarla porque aquí es paralelo es doble que se habla una cosa es lo que procuramos como pueblo y lo que aspiramos como sociedad y otra es lo que la autoridad está haciendo y se ve a las claras el contubernio con esos sectores de policías y militares Yo nunca he estado de acuerdo y siempre me interrogo tantos guardias no tenemos guerra con ningún país por ejemplo en la fortaleza aquí de San Francisco Macorís lleno de guardia y que no se puedan coordinar dos efectivos militares de eso para brindar seguridad al hospital que se puedan rotar Pero eso fue lo que se dijo que el nuevo comandante de la fortaleza Duarte había asignado ¿Y qué hacen todos esos guardias bueno protección de la cárcel y a la vez la protección de la edificación y de la estructura militar porque obviamente son servicios que aparentemente no tienen no se notan con funciones pero realmente debe de existir una seguridad del estado que son ellos los responsables y de la soberanía en cada punto porque geográficamente las guerras se plantean por estrategia y deben existir por ejemplo Santiago el regimiento de Santiago ¿Tú quieres ver más guardias que en el Cibao que esté ahí eso es grande? Sí y aquí con más policías que vinieron están brillando por su ausencia no pueden haber dos policías en el hospital pueden haber pero mira que pasó en Mao Francis se llevaron granadas diferente tipo de granadas creo como 30 o más dos fusiles municiones del mismo destacamento sí de la policía decidieron hacer algo con ellas la sociedad la asociación de delincuentes de este país está activa señores le ha superado a la patrulla tú ves el reggaetón que vamos a quedarnos aquí que somos más que la patrulla eso es lo que se está haciendo aquí lo están demostrando en Pueblo Nuevo no dejaron que la DNCD actuara ellos se impusieron ahora mal pago o bien pago que eso son asuntos de Estado son asuntos que los culpables son los que nos han gobernado es el gobierno es el pueblo pero que cada quien si usted es responsable y no se siente cómodo con lo que gana tampoco utilice el puesto para tener un arma legal y hacer fechoría ilegal usted tiene que ser serio como sea es el pueblo que con sus impuestos paga a esos agentes eso es así Francia es el pueblo que lo paga y se sentirán bien cuando van y llevan un plato de comida producto de la delincuencia que comete un policía con delincuentes reales bueno porque óyeme ahí es que debe existir el grado de conciencia es que se pierde la sensibilidad se pierde la sensibilidad pero yo estoy el pueblo paga y el pueblo no se merece que se les tenga seguridad en los hospitales claro se merece entonces es un asunto sencillo no sé ni para qué ventilarlo en temas diferentes y por qué es necesario hacer un paro para pedir seguridad para un hospital eso no es necesario porque se debe eso debe de estar Francia y como si fuera dos y dos son cuatro se sobreentiende que debe de haber seguridad en los hospitales así porque es que ahí se dan demasiadas cosas yo le estoy diciendo la seguridad del estado reside en la armada de la república dominicana y en cada institución que tiene que velarse algo debe existir que existió con anterioridad tú veías apostado un militar como representación de la armada de la república dominicana claro y en ese momento se daban otras cosas porque terminaban haciendo contubernio con el entorno que opera en esas oficinas parecían como se llama como pero el nombre de antes corredores bueno bucones pero con otra se sabían todo lo que se manejaba otra categoría incluyendo que operaban con bucones reales del entorno que eran con lo que hacían las operaciones eso también trajo consigo medidas tomar medidas porque es que tenemos problemas de formación y de conducta los dominicanos en su gran mayoría somos buenos trabajadores que se yo que pero cuando encuentran una vía alterna es difícil Julio muy difícil yo sé que el doctor Ureña en su en su cargo de director del hospital un hombre capacitado un hombre que se entrega a las labores junto con todo su equipo médico está cansado de solicitar a través de cartas misivas a través de visita yendo directamente a hablar con el general ¿cómo que se llama el de aquí de la policía? Olivense Olivense y el de la guardia ¿tú te lo sabes? bueno es más reservado eso y está cansado de visitarlo y de ir y de hablar y le dicen que sí y se lo mandan un día y de pronto entonces será falta de planificación que hay debe debe existir acciones porque te voy a decir una cosa porque es que una continuidad Julio yo presto servicio me voy entro nuevamente dos días después y así sucesivamente eso es lo único que hay es que hay que ordenar esos servicios Julio ¿y tú crees que esos mandos policiales como está en la política así anda en la policía falta de liderazgo autoridad lo hacen incómodo porque también ellos pagan para estar en lugar ellos ellos saben para dónde quieren ir en su mayoría esos efectivos quieren estar en un sitio si es por eso en los hospitales le va bien bueno se podría pensar se podría pensar se podría pensar pero así es esta es la realidad que está viviendo el hospital y esperamos que en las próximas horas o en los próximos días ver que está cumpliéndose la protección efectiva de una entidad que da servicio diariamente a tantos y tantos franco macorizanos región nordeste entera y que debe de tener un mínimo de seguridad que evite los conatos de violencia que se han dado en el pasado y así preservar la instalación el personal que está ahí puesto dispuesto a servir y a la propia gente que va a buscar servicios yo creo que sí que merece tener un servicio permanente de vigilancia y de efectivos de la policía nacional y militar para que así se garantice 100% la seguridad de esta institución que es el hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorica esto es de mañana así iniciamos solicitando al general Orivense seguridad en el hospital San Vicente de Paul y al general del ejército también que por favor envíe esa seguridad tan necesaria manténgase ahí en breve volvemos hay más contenido en de mañana bien no gracias por permanecer con nosotros esto es de mañana con contenido siempre de información análisis entrevista hoy tendremos en el café caliente por partida doble tendremos al ex director de ornato y limpieza del ayuntamiento de San Francisco de Macorís el ingeniero Julio Lizardo con él trataremos tema central es su renuncia del ayuntamiento y en la segunda etapa de la entrevista ayúdame tenemos a Keita porque yo no sé hablar japonés pero ustedes tenían un debate sobre cómo era que íbamos a hacer la entrevista en japonés Keita Kihima machuca bien el español ah de cita platanado si 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 él es un investigador un doctor en el renglón agricultura ya y es representante de los microorganismos eficaces ah que interesante y hoy vamos a hablar de los beneficios para la salud para la agricultura para la producción sana importante vamos a tratar temas importantes pues fíjate Fulvio y amables televidentes y saludar reiterar el saludo a nuestro televidente ha sido en Estados Unidos en el Bronx Julio Muñoz eh Gillo me parece que ayer lo saludáramos y que es constante viendo de mañana es su programa se levanta y se pone en contacto con su gente aquí en San Francisco de Macorís en la República Dominicana y ve el acontecer a través de nuestra de nuestro programa y desde aquí Francia de mañana nos unimos al dolor de la familia Díaz la hermana del alcalde municipal de San Francisco de Macorís Alex Díaz la hermana la señora Antonia Díaz falleció ayer si ella venía un poco aquejada de salud había tenido un accidente con no sé si era con uno de sus hijos y ayer le dio un infarto fulminante y murió está siendo velada en la funeraria y el entierro va a ser hoy a las 2 o 3 de la tarde pues ya le hemos enviado nuestra condolencia al alcalde y a toda su familia por el fallecimiento de esta hermana en el día de ayer nos unimos a su dolor bien y que descanse sus restos en paz y que la familia sea fortalecida en el señor así es Francis esta semana inició con mucha violencia pero también la DNCD dio su nota su rueda de prensa ayer a raíz de lo que pasó en Paya lo que pasó en Baní bueno yo tengo mi consideración acerca de esto una rueda de prensa Francis que solo que dé vergüenza tú sabes que dice la misma DNCD que fue en los últimos días 20 veces a ese punto nunca encontraba albuche nunca encontraba droga tú te imaginas entonces lo que eso se describe es que dentro de la misma DNCD habían soplones o hay soplones o algo pasa porque como es posible que hagan 20 operativos de descenso tú estás dudando lo que dijo Wilton Guerrero de que era la niña bonita de la DNCD que es lo sigue siendo lo sigue siendo mira la República Dominicana sobre todo en estos periodos donde el complacer sectores y cinco fichas bueno es que tiene un prontuario importante de delincuencia de Estados Unidos y suelto que ahí fue cuando yo dije que aquí teníamos que tener un poco de cuidado cuando se dice bueno deportado cuando dicen deportado se encasilla en un renglón de delincuente total pero no es así no porque aquí hay mucha gente que ha tenido que ser deportada pero no porque sea un delincuente sino porque en Estados Unidos existen hechos o actos que se consideran federales o que se o se le califica de nocivos socialmente en el cumplimiento de la norma y hasta por una multa de tránsito hasta por una infracción de tránsito hay personas que han perdido su residencia y deportado hacia República Dominicana pero aquí vamos a hablar un poquito de eso más adelante ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir muy buenos días hermanos del alma hola Pulvio buenos días hermanos aquí estoy desesperado esperándote ahí voy tranquilo hermano no te desespere puedes ser parte del fracaso y Francis presente presente adiós las gracias adiós las gracias hermano así mismo que le quiere si si bendiciones para ustedes Francis y para todos los suyos amén igual y para todos los noretanos que sintonizan con nosotros en el número uno en de mañana miren señores vámonos inmediatamente al ámbito internacional el presidente venezolano dice fue un show la detención del jefe del parlamento según Nicolás Maduro la detención de Juan Guaido Guaido se trató de un show montado así que así se expresa el mandatario de Venezuela mírenlo ahí el presidente del parlamento así que vamos a ver entonces que dice el presidente de Venezuela adelante o como el show de ayer contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN ah que casualidad una cámara perfectamente apuntada y dimensionada una cámara perfecta profesional que toma el momento en que el diputado líder de la oposición jefe político de la oposición Juan Guaido fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré lo que habían hecho ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos bueno ahí está el momento de expresarse Nicolás sobre la detención de Juan Guaido o Guaido dice que se trató de un show y que mata entonces apresar a los agentes que lo detuvieron bueno ahí está Nicolás y ahí está Juan Guaido señores miren protesta en México por falta de combustible oh Dios decenas de mexicanos luciendo chalecos amarillos salieron a las calles protestando por la escasez de gasolina la escasez provocada por la estrategia del gobierno para evitar el robo de combustible por lo que cerró las estaciones que distribuyen gasolina y comenzó a distribuirla en camiones cisterna pero esto han resultado insuficientes de su lado el presidente mexicano acusó a la compañía privada de provocar escasez escuchemos a Manuel López Obrador presidente de México no se utilizan los permisos y solo se está importando el 5% del combustible que se consume en el país bueno ahí está señores miren un dominicano se suicida junto a sus hijos en Suiza wow un dominicano no identificado de 33 años se suicidó en Suiza así que junto a sus dos hijos un varón de 3 años y una niña de 8 prendiéndole fuego al apartamento en el que vivían el reporte dice que los cadáveres fueron hallados carbonizado por lo que se tomará tiempo identificar al suicida y sus hijos aunque los investigadores buscarán la ayuda del propietario del apartamento y vecinos de los muertos para tratar de conseguir los nombres así que en un hecho horrendo lamentable triste ese dominicano toma la decisión de prender fuego en el apartamento donde vivía junto a sus hijos repito un niño de 3 años y una niña de 8 y los cuerpos están carbonizados hasta el momento no se pueden identificar por lo que las autoridades piden un compás de espera para entonces seguir las indagatorias con los vecinos el propietario del apartamento y todo esto para dar a conocer entonces la identidad del dominicano caramba en el ámbito nacional caos en reparto de juguetes por senador Edil Seibo vemos las imágenes señores ay mi madre miren esto eh la entrega de juguetes realizada en el polideportivo de la comunidad Edil Seibo por parte del senador Santiago Zorrilla terminó en un completo desorden según se puede apreciar en el video que está circulando en las redes sociales y mostramos en este momento se observa como se armó el corredero donde hubo de todo señores vamos a escuchar parte del ambiente audio ambiental adelante ¡Suscríbete! 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 Eso fue en el Ceibo. Dos muertos y cinco heridos en explosión reciclan combustibles. Los fallecidos son Juan María García Aracena, de 32, y Francisco Suero, de 48, quienes perdieron sus vidas al estallar una caldera de la empresa recicladora de combustible ubicada en el nuevo horizonte del sector La Ciénaga, en la parte oeste del Gran Santo Domingo. Así que según las autoridades del Cuerpo Especializado de Control de Combustible, el estallido se produjo cuando empleados de la empresa intentaron realizar pruebas en, ahí está señores, en la caldera, y esta se calentó al extremo que no se pudo controlar. ¡Wow! Increíble. Ahí vemos las imágenes de cómo quedó el lugar luego de la explosión. Vamos a ver entonces. ¡Adelante! Lo que ocurrió, lo que se puede ver, es que hubo una falla del técnico, porque estaba encendida la caldera de vapor y al mismo tiempo estaba encendido, estaba el tanque de GLP funcionando. No pasaron cinco minutos cuando yo lo llamé a la atención, porque vi saliendo humo que no me olía muy bien. Le dije, ese humo no me huele bien. Cinco minutos no pasaron cuando yo di la espalda y ahí vino la explosión. Son las que estaban trabajando en eso para que esa empresa no siguiera funcionando ahí, no amenazaron. No amenazaron y tuvimos que soltar, porque esa gente al parecer tiene más dinero que el mismo gobierno. Solamente sabemos que se murió alguien y que las otras tres o cuatro personas están graves. No hay ningún representante de la compañía. Yo me he cansado de preguntar quién fue que llamó, quién los entregó. No sabemos nada. Estamos desesperados y queremos saber bien qué fue lo que pasó allá en el momento. La empresa no le ha dicho nada. No sabemos. Bueno, caramba, no puede ser que la empresa ahora venga con la misma irresponsabilidad que la otra, ¿eh? Que no quiera responder ahora a esa familia que se encuentra abatida, ¿eh? Desesperada. Mírenlo ahí, señores, cómo quedó parte de donde fue la explosión impactante, ¿eh? Una más, otra explosión más que enlutece, que lleva dolor a esas familias. ¡Wow! Increíble. Cinco años de prisión contra acusado de participar en el asesinato de un agente lince aquí en San Francisco de Macorís. Así que el tribunal colegiado de esta provincia sentenció a cinco años de prisión a un joven acusado junto a tres de ultimar a tiros a un agente de la unidad lince de la Policía Nacional. Francis Perdomo Mercedes, alias Alcatel, sigue, fue acusado de ultimar al agente lince José Genaro de la Rosa Martínez, acompañado de José Miguel de Lorbe, Juan de Jesús de Asa, alias Taberita, el Chulo, y José Manuel Polanco, Ney. Estos dos últimos cayeron abatidos a manos de agentes de la policía. Así que esa es la información. Cinco años de prisión acusado de participar en el asesinato de ese agente lince aquí en San Francisco de Macorís. Veinte años de prisión contra hombre mató esposa de un disparo en la cabeza aquí en San Francisco de Macorís. Fue condenado a veinte años de reclusión este hombre tras haber sido acusado de la muerte de su esposa en un hecho ocurrido el domingo 3 de septiembre del 2017 en el sector de Vistal Valle. A Mauri Gutiérrez Rosario, Trial, ahí está, habría propinado un balazo en la cabeza a su esposa Minerva María García Paredes, Chela, de treinta y seis años, que se la ocasionó inmediatamente la muerte. Así que vamos a ver esta información. Adelante. Primero, declara culpable al señor Amaury Gutiérrez Rosario de haber violado los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y artículo 66 de la ley 631-16 en perjuicio de Minerva María García. Segundo, condena al diputado a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor, a ser cumplidos en el centro de corrupción y de habilitación Vistal Valle. Tercero, mantiene la pena de corrupción que pese su contra. Cuarto, exime el pago de las cosas penales. Quinto, admite la querella con constitución en el sector civil en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, se condena a una indemnización por el punto de 5 millones de pesos a favor de la madre de la obsesa y sus hijos menores de edad. Bueno, ahí está, señores. Miren, realizan encendido de velas por el asesinato de un joven en Salcedo. Ayer presentábamos el video, ¿verdad? Compañeros del equipo deportivo al que pertenecía Jelín Evangelista Tegada González, asesinado a tiros en Salcedo, realizaron ese encendido de velas. Ahí está, en el play, donde él junto a sus compañeros jugaba softball. Mírenlo ahí los rostros de dolor, caramba, por la partida, ¿verdad? Inesperada la muerte de este joven a tiro en Salcedo. Escuchemos. Como pueden ver, no queremos impunidad. Queremos que se encuentren los culpables y que paguen. De trabajo. Alguien verdaderamente con muchos valores humanos. Yo pido, pido que cada uno de nosotros se haga eco de esta situación y que pidamos justicia, que todos unidos la podemos conseguir. Lo que esperamos es que las autoridades no se queden de brazos cruzados, que no sea un crimen más, que no den respuesta a la familia y a todo el mundo. Esto no puede quedar así. Lo que le pedimos directamente a las autoridades es que no es que simplemente las cosas se tapen con el tiempo, con los días, como a veces suelen pasar y se va enfriando y se va quedando así, se va quedando callado y se va quedando impune. Bueno, ahí están los amigos del equipo deportivo donde participaba Giorgelín Evangelista Tejada, muerto a tiros antes de ayer en horas de la noche por gatilleros que llegaron hasta su casa y lo ultimaron de múltiples disparos. Asaltan y amordazan ex-regidor y su esposa en Tenares, desconocidos. Penetraron a la casa del ex-regidor Carlos Lantigua y lo amordazaron junto a su esposa cargando con prendas, mírenlo ahí, prendas y celulares valoradas en miles de pesos. Este hecho ocurrió a tempranas horas de ayer en la residencia que está ubicada en la comunidad Gran Parada del municipio de Tenares. Adelante. La esposa mía estaba caminando y yo le dije, hay que cuidarse. Y así mismo sucedió porque cuando vino de caminar, la atraparon ahí, la obligaron a que me dijera dónde yo estaba. Yo oí que ella como gritó y yo dije, ¿qué es eso? ¡Dice el ladrón! ¡Dice el ladrón! Cuando vengo a verlo, tengo a la... Yo estaba acotado. ¿Ya estaba acotado? Sí, me amarraron. Amarraron a ella. Comenzaron a buscar y dice que tenían encargo, por eso son babas, de matar. Que buscara todo el dinero. Digo, yo no tengo dinero. Y cuando rompí a explicarle, dice, sí, como si hubiese sido saber todo lo que sucedía en la casa. Claro, o si no hay alguien cercano, hay uno que conoce mi vida. El señor, al momento de narrar parte de la pesadilla que vivieron en esa vivienda, la vivienda del exregidor Carlos Lantigua. Ya ustedes ven cómo narraba él parte del acontecido y vemos parte de los destrozos, de los daños que ocasionaron dentro, ¿verdad? Ahí al buscar. Miren, continuando con las noticias, denuncian brote de aguas residuales en registro cloacal aquí en San Francisco de Macorís. El brote de agua ha ubicado ahí un registro en la Avenida Libertad, sector Rivera del Calle, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes. Miren esto, ¿eh? Miren cómo ese registro está botando heces fecales. Agua contaminada, mal hedor, terrible, ¿eh? Eso es después del puente allá. Luego que se cruza la entrada a Ugamba o la urbanización Nuevo San Francisco. A todo lo largo de la acera, miren cómo va brotando el agua residual y las heces fecales. Vamos a ver qué dicen algunos moradores en esa zona. Adelante. Sí, claro. ¿Qué produce eso? Eso acaba de tomar los olores, por ahí sale materias fecales, por ahí mayormente la contaminación y que todo eso va para el griego. ¿Qué le puede decir a las autoridades? Que hagan una ayuda, que nada más viene a hacer un buito con dos tubitos y le hace un buitico de nada y todo el tiempo lo mismo. Eso tiene daño así, con ese problema. Eso a través del tiempo. Eso va a causar algo en las sociedades porque... ¿Enfermedades? Enfermedades, porque por ahí salen bacterias fecales y cosas así. Ahí hasta perros muertos han tirado a veces. Lo destaparon, pero eso quedó igualito. ¿Tiene mucho tiempo eso? Tiene como tres meses ya en eso. ¿Qué produce eso? Ay, dime, mucha enfermedad. Los niños, mira, la niña mía para aquí. ¿Malólogo los niños? Claro que sí. Ahí se van a caer, hay gente que se van a caer, hay gente que vive rebaloso, hay esa agua. Ahora se ve eso porque eso no puede seguir así, mira cómo está eso. La gente viene, la doña se cana ahí, tú sabes. Eso que lo resuelvan, mira, ahora vienen a arreglarlo, pero ellos vienen y los tapan y vuelven otra vez, porque no resuelven como es. Tienen que venir y meter un camión como es, tú sabes, y destapar eso para que resuelvan eso. Señores, ahí vemos, miren las imágenes. Terrible. Avenida Libertad después del puente. Pues vamos a ver porque la brigada de INAPA, la que se encarga de solucionar esta especie de problema, se apersonó por allá, se presentaron. Y ellos dicen que las raíces de los árboles que están sembrados, miren lo hay de esos árboles, es que obstruyen el sistema de drenaje y provocan todo eso, ese brote de agua. Este tipo de árbol acumula muchas raíces, incluso aquí, principalmente aquí en la Avenida Libertad, nosotros hemos anulado muchísimas tuberías, ya que acumulan las raíces y explotan la tubería. Cada rato se presenta esta misma situación aquí en la Avenida Libertad, e incluso nosotros le hemos propuesto al señor síndico anular completamente todos los tipos de esta mata, porque en verdad esto está haciendo grave daño a todos los tipos de tuberías. Llámese tuberías de aguas residuales como tuberías de aguas postables. Las raíces entonces, según él, son las que provocan y obstruyen el sistema de drenaje por allá en la Avenida Libertad. Sacerdote afirma que la delincuencia se convirtió en mal endémico en República Dominicana. Así lo expresa Ramón Alejo, mejor conocido como el Padre Moncho. Adelante. 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 ¿Qué es el Padre Moncho? ¿Qué acabas de decir? Caramba, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos y mucho más allá es agua randilá, porque es 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilá. Exquisita, wow, rica está agua, agua randilá, hermanos del alma, Francis, Julio, es todo por el momento, feliz resto del día, bendiciones para todos los nordestanos. Bye, bye. Gracias, Vladi, muchísimas gracias. Vladi, por tu, fue extensa hoy, eh, gracias, que es un trabajo importante. Señores, rápidamente para que nos, para poder abordar temas que son locales de importancia, entiendo yo, capital. En las internacionales, ustedes recordarán el show que montó Maduro para tratar de hacerse él víctima, con un dron que estalló algo, el dron no cayó, no sé cómo fue eso. Establecieron un cerco blindado al entorno del presidente con una sábana blindada. Y eso es lo que se llama un show mediático. Y figúrense ustedes, tilda de un show, la detención momentánea del jefe del parlamento. Y no solo eso, que para asegurar lo que él dice, hace un show institucional deteniendo a los agentes que detuvieron al jefe del parlamento momentáneamente, que muy probable sea que quisieron coger raya ante el jefe, y el jefe lo buscó por la targente, F. Fulvio, y lo implica a ellos como si fueran parte de la componenda de la oposición para maldecir o malhacer del gobierno. Y lo que refleja es la dictadura. Ya lo que refleja es el totalitarismo y el abuso de poder. Sí, eso es lo que refleja. Y no se hacía de esperar las protestas en México por falta de combustible. ¿Qué sucede? En el desenvolvimiento normal de una economía de transporte, tanto público como privado, y de servicio, imagino que es súper tedioso el querer corregir un mal endémico de México, que es igualito que aquí, nada que ver, no hay diferencia. Hoy tenemos los combustibles más caros del mundo, pero también hay un ingrediente dentro de este combustible que nosotros pagamos de mano a mano, de comisiones y cosas, hasta llegar a un puerto y después de ahí es que el Estado tiene manejo. Internamente se dan también, pero México, que es más complicado, más gente, el procurar romper por golpe y por raso apenas a días de asumir el gobierno, crea esos trastornos, aunque es favorable para el adesentamiento del manejo público en México y para los mexicanos, hay que proteger a ese hombre. Totalmente. Porque está tocando fibras de las mafias élites, que andan con corbata y son gente que entran a las recepciones políticas muy bien. Sí. Y manejan mucho dinero. Continuando ahí, Francis, un dominicano se suicida en Suiza con sus dos hijos, uno de tres años. Qué pena. Y una niña de ocho años, qué pena, qué pasará por la cabeza. Debió dejarlo con la mamá o con los familiares y él hacer lo que le diera su gana. ¿Qué pasará por la cabeza de ese hombre en suicidarse con sus dos hijos, prendiéndole fuego al apartamento donde vivían en Suiza? ¿Qué arranque habrá tenido? Inteligencia que necesitamos. Y la presencia de Dios en el corazón de la gente. Porque lamentablemente cuando usted atenta contra su vida y contra sus hijos, ya es más que el mismo fuego que lo consumió. Dios se compadezca de esos niños. Aquí en Santo Domingo, dos muertos y varios heridos por una explosión en un sector de la Ciénaga, en una compañía que reciclaba aceite, residuos oleosos. Y estas compañías han proliferado mucho en toda la zona metropolitana de Santo Domingo, en los alrededores. Y usan calderas. El problema de todas estas explosiones son la caldera y van a seguir siendo la caldera. La caldera necesita mucha atención y un protocolo riguroso de mantenimiento. Eso no puede estar ahí disque corroído y disque que la llave se tranca. Eso tiene que estar funcionando mil por mil. La caldera acumula mucha presión de vapor, que es lo que a su vez genera la electricidad al mover la turbina. Y estas fábricas pues trabajan con caldera en su mayoría. Pero hay que ser rigurosos en el mantenimiento y ahí es que estas fábricas cometen los errores. Eso es penoso. Dos muertos. Y recuerda lo que pasó en Villas Agrícolas. Yo reconozco que nosotros tenemos múltiples oportunidades de desarrollar la actividad que usted entienda. El artículo 50 de la Constitución establece esa libertad de empresa y que usted como individuo pueda desarrollar la empresa que usted entienda sea de su mejor desenvolvimiento. Eso está íntimamente ligado con el desarrollo personal de las personas, el artículo 43 de la propia Constitución. Y el Estado que debe regular, no así inmiscuirse en la actividad comercial, pero sí puede decidir sobre temas económicos, pero sobre todo puede reglamentar aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La seguridad de la propia población que lo labora ahí. Ustedes vieron en qué condiciones quedaron unos camiones como si hubiese estado en la guerra de Irak. Claro. Es decir, Una presión fuerte. La expansión o el estallido fue poderoso. Y la onda expansiva. Fue poderoso. Y óyeme, y que no haya verdaderamente una revisión constante a estas empresas, no inmiscuirse en el negocio. Revisión de seguridad. Porque nos damos cuenta que desde Poliplas a esta, que era medio informal, porque se ve que no tenía una infraestructura como Poliplas. No, esta reciclada de residuos oleosos. Y son necesarios, porque óyeme, cargar con todos los desechos de aceite de cada carro que hay aquí en el parque vehicular que se recicla, que se debe sacar y ponerle mejor, renovar el aceite del vehículo para poder mantenerlo. Ciertamente aquí hay que buscar la alternativa a esos desechos. Es el protocolo de seguridad que no se está cumpliendo. Bueno, mira. Que es lo que se debe de cumplir. Rápidamente, observar que nosotros tenemos en la República Dominicana un empeño real por la protección y desarrollo de los niños. Pero yo creo que va a haber que ponerle atención a las dádivas políticas cuando se concentran niños para la repartición de juguetes. Exponerlo a actos como el que sucedió en el Ceibo. Es un acto de desprotección y de peligrosa fórmula para los niños. ¿Se entiende eso? Creo que también niños ni adolescentes tienen que verificar estos actos públicos que con la intención de darle juguetes concentran a una cantidad indeterminada de niños que al final vemos lo que sucedió ahí en el Ceibo. Y que ponen en peligro a estos niños que no tienen la habilidad ni la inteligencia emocional para, en una estampida, protegerse. Así es. Entonces hay que ponerle atención y creo que hay que evaluar estos casos. Y en el futuro, donde se anuncie o donde se vaya a entregar juguetes, tengan las previsiones de seguridad correctas. Gracias a Dios no pasa una desgracia. Mientras tanto aquí en Tenares, amordazan y asaltan ese regidor y su esposa en Tenares. La señora estaba haciendo ejercicio al entrar a la casa en la mañana. Ahí vinieron entonces los ladrones, los asaltantes, y asaltaron al señor, ese regidor, Carlos la Antigua, en Tenares. Pero siguen los casos atacando a Tenares, atacando a Salcedo. Ya ustedes vieron el encendido de vela que hubo en el ple de Salcedo por todos los compañeros del joven que fue muerto en Salcedo. Ahí vemos la casa del regidor. Ahí están los Tairac, como llaman, con lo que lo amordazaron, lo amarraron y le robaron todo lo que tenía. Dice él que parece que sabía dónde buscar y cada cosa que... Ahí está, señores, lo que está pasando en el país. No hay lugar seguro, ni siquiera en la casa. Mira, en otro orden, en el día de ayer, la justicia pudo impartir entre 5 y 20 años. 5 años de prisión contra acusado de participar en asesinato agente Lince. A un acusado de participar, no al asesino. ¿Qué no está pasando? La existencia de uno conlleva al otro. Totalmente. Entonces, 20 años al que le dio muerte a su esposa con un disparo en la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué pena? Eso para nosotros es altamente preocupante. Y lo otro, Francis... Es que en nuestro país se haya incrementado de forma atroz la delincuencia y sobre todo los actos de violencia que dice el padre... Moncho. Moncho. Que son endémicos. Se ha convertido en un problema endémico. Qué pena. Lo otro, Francis, de las raíces que obstruyen los desagües y las aguas en la avenida Libertad de los árboles de este laurel. Evidentemente, el laurel es un árbol agresivo, es un árbol de raíces inteligentes, bien agresiva. Y va a obstruir todo eso. Hay que domesticar la raíz o hacer una sustitución de estos árboles. Le están achacando a las raíces, es cierto. Pero hay otro aspecto, que es el de la... El otro aspecto es el de la... Poca planificación de la ciudad. Señores, aquí los amables televidentes que nos envían desde el WhatsApp. Este, espérate un momentito. Esa niña está de cumpleaños, Francis. Sí, sí, sí. Vestida de rojo. Ok, aquí está. Buenos días, que la paz y el amor de ustedes. Quiero que me feliciten a la nieta, quien cumple ocho años. Zoe Alexandra Paulino de Jesús. Muchísimas felicidades de nuestra parte y de la abuela que envía esto, Blanca Aventura, en los rieles. Felicidades para todos. También Eduard Hernández nos dice buenos días. Bueno, Eduard tenía todo este nuevo día. Hoy estoy totalmente impresionado, indignado. Otra renuncia más en el departamento de Ornato. Wow, qué es lo que está cocinando en ese ayuntamiento. Porque él está hablando que está renunciando por la corrupción que hay allí, adentro. Y no repararán los aparatos dañados de ese ayuntamiento. Y más fácil, regalan una canasta navideña a regidores con etiqueta azul. ¿Cómo? Con etiqueta azul. Ajá. Y con algo más increíble que se puede entender la indignación del director. Ah, pero con él vamos a estar hablando aquí, Eduard. En breve. Banais, nos envía también para que le feliciten. Para felicitar a mi nieta más pequeña, que cumple hoy sus cinco meses. Ay, caramba. Mira, pero mira. Ya con una rosa en la cabeza. Sí, sí. Un parona. Felicidades. El que termina 53-63. Muy buenos días. Es para informarle que en los Toribios Piantín, en la calle 2, no pasan a recoger la basura desde hace dos semanas. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está. Gracias por estar en contacto con nosotros, tanto en el WhatsApp como a través del teléfono que están en pantalla. Regresamos en breve porque ya iniciamos con el espacio, el café caliente. Y nos visita el ingeniero Julio Lizardo. Con él estaremos tratando su renuncia del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos en la sección del café caliente. Antes de entrar con nuestro invitado, vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Julio. Bien. Como siempre, un placer saludarte. Buenos días, Francis, hermano. A ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Como cada mañana, aquí estamos bajo la bendición de Dios. Y hoy en el café caliente, él acaba de renunciar. Hace todavía no tiene 24 horas de que lo ha hecho. Él era el encargado del Departamento de Limpieza y Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Nuestro querido amigo, el ingeniero Julio César Lizardo. Bienvenido a De Mañana. Buenos días a ustedes. Buenos días, Julio. Raquel, Julio. Todos amigos de verdad. O sea, gente de mucha valía. Ustedes son de lo que en la mañana resaltan lo que es ser macorizano. Así es, chaca. ¿Qué le motivó a la renuncia? No, mira, antes de yo hablar cualquier cosa, yo quiero resaltar algo. Lo primero es darle la condolencia a nuestro alcalde que se murió, su hermana. Anoche iba a pasar por ahí, no me dio tiempo, porque me enteré un poco tarde. Antonia Díaz, yo no tuve el placer de conocerla. Yo sí conocí a Luis Díaz, que es una gente muy amiga de nosotros, y a Dulce Díaz, que es muy querida. Y nuestro alcalde, que yo no sé si él cree que yo lo quiero, pero yo creo que yo le he dado más a él que a mi familia en los últimos tres años. Dos años y medio en la alcaldía y por lo menos medio año en campaña ya abierta para que se conquistara el ayuntamiento. O sea que, y en la parte de nuestro alcalde, yo también le agradezco, porque yo nunca le pedí nada a él. Y él me llamó antes de entrar en la administración y me solicitó que si yo podía asumir ese cargo. Lo hice con entrega desde el mismo día que llegué. Nosotros llegamos en medio de un caos. Había más de una semana que no se recogía la basura, porque no había combustible. Francia, que éramos regidoras en ese momento, por lo menos esa información la tenía. Y nosotros, junto a un grupo de hombres y mujeres, que fue un plan que salió de nosotros, y unos cuantos, pues ya yo sabía que iba para el cargo. Unido a un partido del PRM, llevamos más de 30 camiones y cientos de compañeros del PRM, junto a camiones que no iban a laborar ese día, porque se articuló algo, y el lunes amaneció la ciudad limpia. Así entré yo al ayuntamiento. Y salgo con la frente en alto. Más que todo con la frente en alto, con el orgullo de servir, con el dolor de dejar a mis hermanos. Ellos se convirtieron en una familia, porque, y en verdad, hasta mencionarlo me da cosa. Porque yo ver, y de verdad, de corazón, a esos obreros que muchas veces no lo escuchan, a veces lo que quieren es que lo escuchen, no solo para trabajo. Yo ver a esos hombres y mujeres llorando, llorando. Por su salida. Porque uno se iba. Y eso era parte de lo que a mí me retenía. Porque ellos muchas veces decían, si usted se va, ¿a quién va a venir aquí? Aquí nadie nos va a tratar como usted nos trata. ¿Y qué, Uri, puede ir? No, no, yo no, 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 no. ¿Usted no cree que es de los actores más activos del alcalde? Eso es una decisión del alcalde, que él tiene la facultad administrativa que se la dio el pueblo cuando lo eligió. O sea, eso es facultativo del alcalde. Ahora, en lo personal, yo tengo una familia que es prácticamente abandonado. Yo tengo negocios personales. Pero ese no fue el motivo de su salida, ni su familia, ni su negocio. ¿Cuál fue realmente? Bueno, mira, yo creo que hay diferencias marcadas del manejo administrativo y operativo. O sea, yo creo, y creo firmemente en eso, porque lo hago en mi departamento, en que la gerencia debe de ser de arriba para abajo. Y que tú tienes que comenzar a delegar y confiar en todos y en tus funcionarios. Pero tú tienes que escucharlo. O sea, tú tienes que sentarte con tu funcionario y preguntarle cuáles son tus necesidades. Pero también hay dos alcaldías allá. Ajá. O sea, hay una alcaldía que no tiene dinero para hacer una actividad para los obreros, pero tiene recursos para entregarle canastas a los regidores. Y esas canastas que me mandaron ahí, que mandaron en el WhatsApp, contenía etiqueta azul. La información que yo tengo es que a regidores y a personalidad de San Francisco de Macorís se les dio. Y eso fue una de las cosas que me dio al final del año. Pero a los regidores se les dieron 100 mil pesos para bonos. Y se unió a otras cosas. ¿Cómo es posible que no haya dinero para arreglar una pala que tiene un año y pico dañada por 100 mil pesos? Y tú, entonces, manda un mal mensaje que gastas en otra cosa cientos de miles de pesos que no son necesarios. O sea, y yo con esto, y quiero resaltar, esto no es una acusación a los regidores, porque al final de cuentas yo no me regalo yo mismo. O sea, y tal vez no se hizo con mala intención también. Pero el problema es que tú tienes que saber en tu casa cuáles son las necesidades. Si la necesidad es comprar los útiles escolares a tu hijo, tú no puedes comprar etiquetas negras para bebés romo. Porque las necesidades son, en ese momento, los útiles escolares. Si en mi casa no hay comida, pues entonces yo no puedo salir a fiestar con amigos si en mi casa no hay comida. Julio, es cierto. O sea, tú tienes que saber cuáles son tus prioridades. Ingeniero, los obreros que estaban bajo su departamento, ¿trabajaban cuántos días a la semana? Mira, ese era otro punto. Y yo me siento como que me estoy liberando, y tal vez, eso iba mellando lo que es mi persona. Porque cuando tú sabes que algo está mal, y por eso yo soy así conmigo, porque yo se lo expresaba antes de que se reunieran con el alcalde siempre, lo digo ahora públicamente. Yo le decía, mira, ustedes no tienen la responsabilidad ni la obligación de trabajar los domingos. Por enfrente en eso, defienden sus derechos. Yo se lo decía, pero entonces cuando iban y se reunían con el alcalde, de una manera u otra, de una manera u otra, ellos simplemente se doblegaban. Entonces estaban trabajando siete días a la semana. Siete días a la semana. Dos horas, los domingos, yo siempre... Por un salario de dos mil y pico de pesos, tres mil. No, ellos ganan cinco mil seiscientos, cincuenta pesos, sueldos fijos, les salen cinco mil trescientos. Hay algunos que ganan algo más, que son un capataz, trescientos pesos más y así. Es importante, escuchando sus relatos, usted hace como una especie de inventario de todo lo que, desde su inicio al momento que renuncia. Y hay dos aspectos que usted ha mencionado que son fundamentales. Que hay dos alcaldías y que hay ausencia de planificación y cumplimiento de un plan que se había diseñado. Es decir, que el ayuntamiento que funciona a la vez no cumple con lo que se había planificado. Bueno, yo creo que no es esa parte. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Yo voy a poner un ejemplo, que en los primeros dos presupuestos nosotros sometimos uniformes para todos los obreros y dos camiones para la recolección de escombros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El departamento de Ornato tiene una responsabilidad del Ornato y la limpieza de la ciudad. Pero hay una compañía subcontratada para que recoja y maneje los desechos sólidos y su destino final. Pero ¿qué pasa? En ese contrato te dice a ti que los ramos, los escombros, no son responsabilidad de ellos. Si yo no tengo la facultad para recoger, para que se me entienda mejor, yo tengo 300 hombres que están diarios en la calle. Ellos mismos producen escombros, porque cuando limpian la cuneta hacen una balsa de arena. Y ustedes la ven a veces en las esquinas. Si no se recoge, se va acumulando, porque eso se recoge constante. En el año pasado, nosotros, de un año que tiene, de 12 meses que tiene el año, nosotros duramos aproximadamente 6 meses sin camión para recoger escombros. Y muchas veces, a veces, había que salir a buscar, a veces, a veces con conocimiento del alcalde, pero a veces hasta sin conocimiento de él, que él a veces ni lo sabía, uno para quedar bien, salía a buscar camiones prestados. Camiones prestados para amigos, para quedar bien a la ciudadanía. O sea, usted y yo sabemos que el ayuntamiento posee equipos de recogida de basura. No, no, lo que pasa es, déjame puntualizar. No, pero déjame puntualizar. ¿Qué se está haciendo? Allá hay compactadores que están en funcionamiento. Y hay camión con cielo abierto. Sí, pero ese es el problema. Solo quedaba uno. ¿Y dónde están los otros tres? Se dañó, se han dañado, porque eran aquí entre nosotros pedazos de... Pero estaban funcionando. Cuando entró su gestión, estaban funcionando. Eran pedazos de camiones. Pero estaban funcionando. Vamos a hablar claro. Hubo uno que se le rompió el chasis, porque una vez cargando una tierra, casualmente limpiando un vertedero que siempre se hace de manera irregular y de manera impropia por ciudadanos que hacen cosas incorrectas. Ese es el que está en el puente de Noná, que siempre hace... Salida a Villatapia. Salida a Villatapia. Y el camión se volteó. Era un camioncito que yo siempre quería que saliera de circulación, porque yo le puse Frankinten, pero funcionaba, en verdad. Y ahora se está arreglando un camión de lo que hay allá, pero yo entiendo que una alcaldía de la dimensión de San Francisco de Macorí no tiene que estar arreglando camiones por pedazos. Yo creo que aquí tiene que haber equipos que funcionen de manera correcta. Otro equipo que usted recibió en su gestión es la retroacabadora, que ha habido y estaba nueva, no tenía uso. La retro se le dio un mal manejo. Pero eso es responsabilidad de esta administración. Se le dio un mal manejo, eso es una realidad. Pero lo que yo encuentro inconcebible, y lo tuve que decir, porque yo si salgo hoy, no es verdad que si algo le pasa a un equipo de eso, alguien me va a venir a decir, ¿por qué ha habido un mal manejo? Por ejemplo, el camión de agua hace dos meses que salió del ayuntamiento, y yo no sé dónde se encuentra. ¿Cómo que salió? ¿Quién le autorizó? Yo lo digo responsable, yo no sé quién de la autorización, pero yo puedo decir que yo lo fui a buscar. César Figuereó, que le dicen ala, fue al parqueo hace dos meses o algo más, dos meses, y buscó el camión de agua. ¿Dónde está? Yo no sé dónde se encuentra. ¿Quién es ese? Entonces yo tengo que decirlo, porque yo no sé si ese camión se dañó. ¿César Figuereó? Yo no sé si ese camión se perdió. ¿Cómo fue? ¿Quién lo tomó? Yo no sé si ese camión está haciendo trabajo privado. ¿Quién lo tomó el camión? ¿Quién lo sacó de allá? César Figuereó, es una persona que elaboraba en el departamento de Ornato. Él renunció, y hace tres meses lo repusieron, y todavía es el día que él no ha ido a ponerse a las órdenes al departamento de Ornato. ¿Y el camión no se sabe dónde está? Vamos a hablar claro, porque yo no puedo salir. Yo no puedo salir. Oye, yo no puedo salir. Pero esto es grave. Yo no puedo salir. Y que mañana a mí alguien... Y el ayuntamiento no ha puesto la denuncia. Y voy a poner esta taza aquí, que nadie ose, que nadie ose de querer señalarme con algo. Yo salgo de ahí, entré con la frente en alto y salgo con la frente en alto. No es algo personal. Simplemente hay cosas cíclicas que culminan. Y nosotros creo que ya hasta estábamos haciendo daño. No sé por qué. Tal vez ponen a un director ahora y hay camiones. Estábamos haciendo daño. Bueno, no sé, pero cuando tú ves que... Usted entiende que se estaba ya en una gestión... No, había falta de... Renada por la misma administración para que no se desarrollara. No, no sé. Había falta de apoyo. Había falta... Bueno, ahí vemos... Esa pala se encuentra... Esa pala tiene un año y pico dañada. En el parqueo que fue realizado en la administración pasada. Esa pala tiene un año y pico, un año y meses. Y vemos los compartidores. Desde septiembre aproximadamente. Y ese le creció hasta ahí. La retro tiene un año y medio o más, más de un año y medio. Que se recibió nueva. Más de un año y medio. Se fue la que se dejó en un río abandonado. Que casualmente, casualmente, quien le dio el manejo a esa retro, casualmente fue el señor Alan también. ¿Quién le dio? Fue porque... ¿Quién la facilitó la postura? No, fue el que la entró... Al río. Sea con orden o no, esa parte no sé. Pero sí la denuncia de los moradores. Decían todos que el señor Alan vino aquí y se le dijo que no la metieron. O sea, si hay un encargado de equipo, que es el ingeniero Kelvin Grullón, Kelvin Grullón, debe de tener la responsabilidad del manejo. Ahora, ¿qué pasa? Él, desde hace mucho, me ha dicho, bueno, el problema es que yo no puedo. Y parte de lo que yo me voy es por eso. Si yo tengo diferencias con el alcalde, el alcalde es él. Ahora, ¿qué me toca...? No le pueden negar al alcalde la permisa. ¿Qué me toca a mí? Simplemente, o sea, si hay cosas que yo no las puedo manejar o no me dejan manejar, si yo llamo a Kelvin, para poner un ejemplo, el chofer del camión, compactador que está haciendo un trabajo, y yo le digo, vamos a hacer un operativo, y él me dice a mí, la respuesta me dice a mí, tú hablaste con el alcalde, un ejemplo, para poner un ejemplo, entonces ya tú vas quedando prácticamente amarrado. Entonces, yo no puedo continuar cuando yo no tengo la facultad 100% del manejo. O sea, yo no puedo permitirme a mí, como profesional, como persona que entiende cómo se manejan las cosas, seguir de esa manera. ¿Usted está en contra de ser botella, de cobrar sin trabajar? Bueno, yo puedo decir que cuando nosotros llegamos ahí, solo en los primeros 15 días, nosotros eliminamos una nómina que era de 700 mil pesos. Y puedo decir que al día de hoy hay 385 personas, algo más, algo menos, y de esas 385 personas, hay personas que son de otros departamentos. Nosotros mismos hemos pagado directamente, a veces no hemos encontrado con retaliaciones, hasta de personas que en algún momento... Claro, que hicieron política y lo que querían era que no lo emplearan, Pero nosotros, lo de menos es que cada capataz, ellos dicen que nunca eso se hubiera visto, cada capataz, cada capataz de ornato, cada capataz, es el que busca la persona que se va a nombrar. Yo le digo a cada capataz, cuando él me dice que una persona no está trabajando, búscame uno, yo no le pregunto de qué partido es, yo no le pregunto si es del PRM, si es del PLD, simplemente que trabaja, y si no trabaja, se vuelve y se cancela. 20 segundos, me permite la producción. Lo primero que se dijo en el día de ayer cuando se escuchó su renuncia en los medios, era que usted se iba para Móvil Soluciones. No, mira, 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 simple, simple, eso es totalmente falso. Nosotros, yo tengo un negocio que hoy cumple casualmente cinco meses, a principios del mes que viene vengo con otro proyecto, que solo estoy esperando la aprobación de la compañía, que es una distribuidora que se llama Lizardo Olivares, que va a distribuir medicamentos y suplementos de nutrición y de salud, y yo estoy en eso. Muy bien, gracias. El hijo mío, tengo un hijo que nace en marzo, yo tengo demasiadas cosas que son muy positivas para seguir dañando mi alma en un ayuntamiento que hay demasiado chismes. Bueno, ya te puso el punto en la isla. Demasiado chismes, eso hace daño. Pero usted sigue en el PRM. Totalmente, y no me doblo, no, nunca en la vida, prefiero dejar la política. Bueno, pues, me alegra oírlo de usted. Oye, no me doblo, el que va al PRD va engañando al pueblo, no engañándose él. Bueno, gracias, ingeniero. Y engavetado. Y engavetado. Gracias, ingeniero Bulo César Lizardo, por haber estado con nosotros, exdirector o encargado del área de limpieza y ornato del ayuntamiento municipal. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Nosotros aquí en de mañana, tenemos dos invitados de honor en el día de hoy. Seguimos con la entrevista, la segunda, cuéntame. Una entrevista sumamente interesante aquí en la sesión de Café Caliente. Hoy nos visita el doctor Keita Cojima y también Elías Vargas, ingeniero, biólogo, investigador. Y hoy vamos a hablar de la tecnología de los microorganismos eficientes y vamos a aprender cómo puede esta tecnología ayudar la agricultura, el hogar, la salud. Así que bienvenidos a De Mañana. Buenos días, señor Cojima. Buenos días. Elías, representante de la República Dominicana y usted de América Latina. De América Latina. Buenos días. Gusto de tenerlo aquí en el programa y en nuestro pueblo. Una inquietud. ¿Qué son microorganismos esenciales para empezar la entrevista? Nuestra tecnología se llama EM, esa es como la microorganismos eficaces, pero no es como la microorganismos especiales. Nosotros buscamos buenas bacterias, como positivas, como lactobacillus, levadura. Nosotros podemos mezclar, como cóctel de microorganismos para usar ese como el mejoramiento de calidad de suero. Ese es como nuestro principal. Nuestro intentor de esa tecnología se llama Profesor Terogiga. Hace casi como 1980, el intento de esa tecnología, como cóctel de microorganismos. Para mejorar el suero. Suero, calidad de suero. Y los microorganismos pueden descomponer como parte de materia orgánica y la germinar como las sustancias buenas, como aminoácidos, vitaminas y enzimas. En el suero tiene como la, muchas como las sustancias buenas, las plantas, nosotros como la, ponen esas plantas por ahí, ellos pueden germinar esas como sustancias buenas. Entonces, más salud y la, más como la, como se dice, más como la cantidad de productos. Más producción. Sí, más producción, sí. Bien, entonces, cuando hablamos de esto y estamos utilizando productos en el campo para producir alimentos, comparado con lo EM y lo que se está usando, ¿cuál es la diferencia? Más productividad, ir a más sanos y, además, nuestro como producto es como el producto natural. Entonces, como será ese producto, será ese como orgánico, sí. Entonces, esa ventaja es de agricultores, es más ganancia tienen por mercado. Mercado ahora, como quieren muchos, como orgánico, como producto orgánico, ¿no? Ok. Señor Vargas, en República Dominicana, usted como representante, ¿se están ya utilizando estos microorganismos eficaces? ¿En qué porcentaje? Y hacemos énfasis aquí en la provincia de Duarte, cuéntenos un poco. Sí. Muy buenos días para todos los que nos escuchan, a ustedes. Sí, la tecnología EM comenzó desde el 2009. Vamos a cumplir 10 años en este periodo que está instalada la tecnología de los microorganismos eficaces. Aquí en República Dominicana. En República Dominicana. Queremos decirle que sí, hemos tenido bastante éxito porque ya la gente conoce los microorganismos eficaces, sabe manejarlo bien, está contribuyendo a la agricultura orgánica 100%, estamos disminuyendo la carga de pesticidas y de químicos, que es el grave problema del mundo y de nosotros, porque nosotros nos escapamos a ese gran problema. Por otro lado, los microorganismos también se están reconociendo en la parte ambiental, en la sostenibilidad. Y en la parte de medio ambiente se está usando para la eliminación de malos olores, se está usando en programa para limpiar ríos, cañada y para manejar los lisiviados que tanto problema causan. Los lisiviados producen muchas enfermedades. Y a nivel de la salud en general ha hecho y está haciendo una gran contribución a nuestro país. ¿Y aquí, en la provincia de Duarte? En la provincia de Duarte, precisamente donde estamos colocados o ubicados nosotros, estamos usando los microorganismos eficaces en la industria del cacao, estamos usando para el manejo de algunos empresarios que quieren manejar problemas de la basura de malos olores en la industria, por ejemplo, en pollo, para quitar el mal olor de las granjas, de los cerdos, etcétera, etcétera. Y lo otro es los residuos de esos desechos se convierten en abono líquido o abono sólido para la agricultura. Entonces, en sentido general, vamos a obtener productos naturales y orgánicos, pero es 100%. Señor Keita, ¿qué es la fundación Enlo? Para que los dominicanos lo puedan entender. Ok, soy como el japonés, no hablo español bien, pero es como mi empresa, como la, en la ubicación, la Okinawa, de una isla, parte de Japón. Y la, o sea, ya yo hablo con nuestro intentor de profesor Higa, es como la, fue la universidad de Ryukyu, es la nacional de la japonés, él es como el profesor de esa universidad. Entonces, como nosotros como la ya, organizamos como la headquarter office en Okinawa, Japón, pero nosotros distribuyendo, es como la tecnología para todos los países. Entonces, nosotros tenemos como cuatro como circunsar oficina, una es como la mía, oficina es de Estados Unidos, Arizona, este yo encargada de la parte de América continente, y la otra es de Alemania, tenemos una circunsar oficina, y otra es China, y última es solamente en el Tailandia, tenemos como la oficina. Es decir, en los continentes. Sí, continentes, para distribuir, para ayudar a nuestro, como igual que la posición de José Díaz, es el representante de cada país, ayuda, irá para producir nuestros productos. Aquí, aquí que tenemos tanto vertederos, 300 y pico de vertederos, una isla pequeña, mucha basura, muchos malos olores, ¿y cómo puede ayudar la tecnología M? Muy bien, entonces, nosotros empezamos, esa tecnología es el mejoramiento de calidad del suero, ese primero, pero después, ese nuestro, como tecnología, producto, es el microorganismos vivos. Entonces, ellos pueden descomponer materia orgánica, ese es un muy buen, importante punto. Hasta principal, nosotros pensamos ese para mejorar la calidad del suero, pero después, problema de materia orgánica, hay chance para aplicar nuestro producto, microorganismos buenos, para mejorar las condiciones. Entonces, ahora, José Díaz ya explicó, es como para parte de medio ambiente, como contaminación de aguas negras. Muchas cañadas tenemos aquí también. Y era como el desecho de, como comida, también ese materia orgánica. Bueno, una cosa, siempre he visto con buen ojo esta propuesta, pero mi inquietud, teniendo un mercado como República Dominicana, que es un tanto inmediatista, es decir, lo que quiere ver resultado inmediato, que si yo he hecho, si yo tengo el problema aquí, le eche algo y vea cómo se muere, pero esto toma un tiempo. Quizás el tiempo de respuesta no permite que la gente se dé cuenta de lo eficaz que es. ¿Qué tiempo más o menos? Eso es muy buena la pregunta. Pregunta, ¿tú puedes? Sí, sí. Fíjate, muy interesante la pregunta. Cuando se aplican los microorganismos eficaces, si es para fines de malos olores, inmediatamente los microorganismos hacen contacto con la materia orgánica, inmediatamente quita el mal olor y la mantiene. Ahora, si es para el pecho del suelo, hay que esperar un tiempo en que el microorganismo penetre al suelo y haga la relación biológica con el suelo, con la parte del suelo. Se podría usar esto en centros de salud, como sala de emergencias y quirófano para operaciones, porque he oído en nuestro país existen bacterias propias de esos lugares. Y no he visto que, porque hay personas que llegan para ser operados de emergencia y adquieren la bacteria y les complica doblemente la vida y hasta mueren. ¿Puede actuar en centros de salud? Teóricamente sí, yo puedo decir sí. Pero hay leyes, ¿no? Hay leyes, es como la sin bacteria, es otro problema. Pero teóricamente sí podemos hacer. Cómo no. ¿Y de qué forma involucrarse la fundación también que usted explicaba con las diferentes sucursales, aquí con las universidades, para en materia educativa, sobre todo fortalecer y crear una especie también de promover la prevención para obtener una vida más saludable? ¿De qué forma involucrarse con las universidades? Aquí, por ejemplo, en nuestra provincia tenemos dos universidades, la nordestana y la UAS, la Autónoma de Santo Domingo. Esa es muy buena idea. Esa es como si tenemos que hacer como el convenio, como para desarrollar esas tecnologías, es bienvenido. Están en toda la apertura ustedes de realizar. Cada país es como la... nosotros tenemos esta chance para hacer unas como la trabajo conjuntos, pero cada país también quiere como resultado de ese país. Entonces, es buena chance. Siempre bienvenido. Ok, excelente. Aquí tenemos rectores que son muy abiertos a la nueva tecnología, a los intercambios. Pero nosotros nos caracterizamos por ser una provincia productora de cacao. Del mejor cacao del mundo. Se va desde aquí. ¿Cómo pueden ayudar los EM a la industria del cacao de la provincia y del país? Nosotros conducimos un trabajo de investigación en el 2013, en el cual consistía en utilizar los microorganismos eficaces en la fermentación del cacao. Los resultados que se obtuvieron fueron magníficos. Se los presentamos a la principal compañía. Al usar EM, nosotros teníamos un cacao de más calidad, más sabor, mejor aroma y más presentación. Sin embargo, cuando lo presentamos a ciertos clientes o a cierta gente, dijeron no. ¿Productores? Sí, algunos productores. Hay un costo adicional y con esto ya nosotros nos compran el cacao de toda forma. Entonces, eso no desmotivó. Muy alto el costo adicional, muy alto. No, no es alto, pero hay un mecanismo de negocios muy diferente a lo que nosotros le planteábamos. Más bien íbamos a tener un mejor beneficio. Sin embargo, los resultados no se aplicaron aquí en Dominicana. Sin embargo, en México se utilizaron, en Filipinas se utilizaron esa investigación que nosotros hicimos y que la presentamos. También estuvo trabajando dos personas en la investigación con muy buenos resultados. Qué bien. Mira una cosa. Quizás falta entonces orientación para los productores comprendan que vienen ustedes a ayudar a la producción. En relación de costo, los químicos tradicionales que aparte de que eficientizan producción, garantizan la producción, pero cargan de insalubridad al consumo. Es decir, son perjudiciales a la salud. Hemos visto en los últimos meses que la aplicación de esos químicos vía aérea ha hecho que grupos de personas tengan que ser ingresados al hospital por contaminación o por intoxicación. Si se aplicara EM a través del vuelo, no produce al ser humano. Así es. Fíjate, en Cultivo de Banano nosotros trabajamos aplicando los microorganismos eficaces. Allá hay un técnico que se llama Carlos Céspedes. Sí, nuestro concuñado de Amin. Es un gran científico también. Así es. Ellos aplican los microorganismos para el control de cigatoca. Muy bien funcionan los EM. También para el cultivo del arroz. También se aplica para disminuir la pelicularia. Y en cacao, pero normalmente cacao es orgánico. También se utiliza para crecimiento de las raíces y para eliminar algunas enfermedades. Entonces, esos productos salen, son equivalentes, digamos, en términos de costo. Bueno, sin embargo, ¿cuál es el beneficio? Bueno, la inocuidad son productos que no causan daño a la salud, son orgánicos 100%. Es decir, no vamos a tener escándalo. La pregunta de Francis, si puede con el uso de los EM reducir el impacto negativo de los químicos. Correcto, porque, por ejemplo, nosotros podemos utilizar los microorganismos combinados con herbicidas. Y así podemos atenuar. El impacto del herbicida con el EM. Así es, con los EM. ¿Y se puede lanzar por vía aérea? Sí, no, porque en este caso los herbicidas, no, sería con bombas de palda. Pero, sí, los EM se han aplicado tradicionalmente desde... Yo estuve en Costa Rica trabajando con aplicaciones aéreas por vía de aviones, con los microorganismos. Inclusive lo aplicábamos con titanes y otro producto de herbicida. Ok. De esa forma. Aquí en el país, ¿cuántas oficinas tienen? ¿Dónde están? ¿Están en la mayoría de las provincias? ¿O solo en Santo Domingo y San Francisco? El organigrama es lo siguiente. Cada provincia tiene algunos representantes que trabajan en... Por ejemplo, en Puerto Plata, en medio ambiente, en manejo de hostelería, se trabaja. En la parte de Santiago se trabaja el cultivo del plátano, del cultivo del arroz y básicamente banano. Aquí en esta zona se trabaja la parte del cacao y la parte también de medio ambiente. Y así en diferentes partes del país hay técnicos ya que están, que conocen la tecnología y están trabajando en esta área. Doctor Keita, necesitamos que cuando usted vuelva pueda dar algunas conferencias en las universidades de aquí. Muy bien, gracias. Sí. Yo quiero decir una cosa, cuando mejora la calidad del suero, cuando sustancias buenas están llenas de suero, los plantas pueden absorber esas cosas. Y las plantas también, nosotros también, tenemos como sistema inmunológico natural, originales. Y será como plantas, sistema inmunológico funciona bien, no necesita, porque no toca a la coma enfermo. Eso es el concepto teórico de nuestra tecnología. Esa es como la muy tecnología natural y el arroz globo ya tiene ese sistema. Excelente. Y otro punto es, ahora yo estoy buscando de la buena calidad de cacao para el mercado de Japón. Entonces ustedes tienen como hacer con orgánico, con EM, buena calidad, buen sabor, buena calidad tiene. Voy a intentar para vender ese para Japón. Excelente, excelente. Eso para mí está bien importante, es la razón de bienes de acá. Cómo no, excelente. Porque bueno, ojalá que sí, que el Japón pueda consumir nuestro cacao en mayores cantidades, ya que lo hace gran parte del mercado. Cómo no, muchísimas gracias a Keita Cojima, representante para toda Latinoamérica, y también el señor José Elías Vargas, representante de la tecnología EM para República Dominicana, por haber estado con nosotros en la segunda entrevista. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, queremos felicitar que está de fiesta de cumpleaños. Miren, vamos a ver si nos ponen la foto, si la tenemos en pantalla. Ahí está, felicidades. Felicidades, Flaco. Flaco la monchiquita. Felicidades, Flaco. Digo a Miriam. Que la pasen muy bien. Felicidades, bendiciones. También escriben el bazar, Elis, de sector hermana Mirabal, nos da los buenos días, Arelis. El número que termina, 7828, dice, buenos días para todos, que Dios tome el control de todo lo que estamos viviendo. Amén. Manolo Quieralino, dice, buenos días. ¿Quién está más podrido que el gobierno central? El municipal en San Francisco de Macorís. Dice Manolo. Dania de los maestros, buenos días. Pero Félix era el malo. Dice que la retro, donde la desbarataron cuando llegaron al ayuntamiento, que estaba nueva y ahora está destartalada. Pero lo grave de esto es la denuncia que hace el propio Logan. Es que el individuo que toma la retro y la lleva al río, es el mismo que se lleva el camión del agua. Y no se sabe en dos meses después que fue repuesto. Pero ¿qué es lo que está pasando con este individuo? ¿Qué poderes que tiene? Ramona Mercedes también escribe, dice, lo que Julio dice, hay que creerlo, porque él estaba dentro del ayuntamiento, pero personalmente pienso que es un preámbulo para irse para el PRD. Y bueno, Francis, Francis nos acaba de mandar aquí un video. Francis, ¿cuál es la denuncia? Vamos a verlo. Esta señora fue por ese golpe a hacerse una placa o a hacerse una análisis a referencia. Y de un momento a otro sale y no encuentra su vehículo. La bruga se lo llevó. Se lo robaron. Y de otro momento le enteran que fue el ayuntamiento, quien, aparte de no entender que esta señora estaba con estos golpes, que se pueden ver, por encima de toda autoridad y sin ningún tipo de referente, se lo llevan. Ella va a accionar, que eso es lo que ha debido de hacerse, para frenar a Niqueuri, que no está entendiendo que él no tiene autoridad para hacer los atropellos que está haciendo. Y el alcalde parece que le está permitiendo todo eso, porque hacen creer que ellos tienen autoridad, que no la tienen. Entonces, qué bueno que ya aparece alguien que esté afectado y lo sometan, porque eso es un robo o un atraco prácticamente. Bueno, es un tema que hay que dar seguimiento y ya se nos queda poco tiempo de recordarles, cambiando de tema, recordarles que Adasa Elements tiene todos los vestidos para las damas, para cualquier ocasión, para toda ocasión. Los encuentra en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos, Adasa Elements. Nos puede llamar o mandar un WhatsApp al 809-841-9955 en Santo Domingo, 809-952-2150. Nos encuentra también en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Adasa Elements, vista como yo, vista elegante de Adasa. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas de lentes a nivel mundial están en óptica máxima visión. Montura de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial. Usted tiene la libertad de elegir sentirse bien y también cuidar su vista. Profesionales, nacionales, internacionales, atenciones de primerísima calidad, análisis de la vista gratis. Es decir, usted saldrá de ahí con la solución de su vista rápida y eficientemente. Óptica máxima visión, calle Castillo, esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que ya no tiene que salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado y por departamento. Ahora unido a una se ha traído grandes premios. Miles de pesos en premios por cada 500 pesos que compre. Ya usted está participando. Puede ganar televisores, fines de semana, crucero. Supermercado Almanza, calle principal, 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta solidaridad. Y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Bueno, ¿cómo no? Bueno, teníamos la información de un joven que falleció por allá por Salcedo. En un accidente. Se llama Kelvin Vázquez. Kelvin Vázquez. Qué pena que se estén dando estos casos. Y hoy en la mañana se recibe la información del fallecimiento producto de un accidente de este joven. Esto es de último minuto. Nos está llegando a la redacción y nos están facilitando las imágenes. Hay que poner la atención a los jóvenes que condujan con cuidado. Los conductores condujan con cuidado. Sepan que todos queremos, debemos llegar al regreso a nuestras casas. Así es. Que en paz descanse. Feliz resto del día a todos. La alma de que nos vamos por hoy. Buenos días. De mañana.